Que difícil es amar Cuando hay mil motivos para odiar Que difícil Cuesta tanto tener fe Cuando solo crees lo que ves Es tan triste Cada vez más hay más miseria Más angustia, más violencia Y menos conciencia Es más fácil ser indiferente Con el resto de la gente Y pretender ser inocente Pero aún así yo guardo la esperanza Que el amor nos puede rescatar Quiero creer que esto es solo una mala racha Solo un temporal Que pronto va a pasar Tanto amor por entregar Tanto tiempo que no vuelve más Es tan triste Tanto tiempo que no vuelve más